Como objetivo, acelerar los procesos de la entrega de la matrícula por parte de la Dirección de Muebles, aquellos loteos o subdivisiones que firmen un convenio con la Unidad de Coordinación del Procreal y por lo menos garanticen un 30% de esos terrenos que van a salir de esos loteos para dicho plan. ¿Qué requisitos deben cumplir? Los requisitos, por supuesto, tienen que tener un mínimo de infraestructura. El decreto establece que tiene que tener un 60% de energía eléctrica, de las obras de energía eléctrica y agua corriente, factibilidad de cloacas, certificado ambiental y todos los otros requisitos que se piden para la aprobación de estos planos. ¿El departamento ya está en vigencia? Ya está en vigencia, los desarrolladores deberían acercarse a la Unidad de Coordinación del Procreal para interiorizarse de este decreto y del convenio que tenían que suscribir con dicha unidad. También es un alivio para los beneficiarios, ¿no? Por supuesto que es un alivio para los beneficiarios porque como piso de un 30% se va a destinar a este plan. Y aparte tener, bueno, un terreno que ya tenga avance de obra, ¿no? Claro, por supuesto, eso se quedó muy claro. Nosotros tuvimos una, previa a la firma de este decreto, una reunión con los desarrolladores y llegamos a un porcentaje del 60% que sería el porcentaje convenido como para poder poner estos terrenos en zona comercial, digamos.